15 partidos políticos se quedaron sin inscripción en el Jurado Nacional de Elecciones tras las últimas elecciones presidenciales, por no cumplir con los requisitos para mantener su vigencia. Entre ellos, el partido Morado, liderado por Julio Guzmán, que actualmente ocupa tres currules en el Congreso. La congresista Susel Paredes se pronunció esta mañana. Sí, vamos a esperar. Entiendo que los abogados están preparando una apelación. Entonces los juicios se acaban cuando se acaban, no antes que se acaben. Si existe la posibilidad de apelar, entonces haremos ese trámite de apelación. Si se pierde, se vuelve a hacer. ¿Cuántos partidos han perdido su inscripción y hemos vuelto a hacerlo? Pensamos igual, somos un partido de centro. De acuerdo al registro de organizaciones políticas, si bien el partido Morado obtuvo el mínimo del 5% de los votos válidos a nivel nacional, este solo logró contar con tres representantes en el Congreso, cuando el requisito pide cinco como mínimo. Lo que ocurre es que ellos tienen una tesis jurídica que es interesante porque ellos consideran que los dos requisitos tienen que ser concurrentes, pero para perder la inscripción. En consecuencia, si solamente estoy comprendido en uno de esos dos requisitos, podría conservar la inscripción. Su lógica es distinta. Entonces, definitivamente, pues, esto tiene que ser resuelto en su momento por el Juro Nacional de Elecciones. En la lista también incluye al Partido Aprisa Peruano, Perú Posible, el Partido Nacionalista y Peruanos por el Cambio, partidos que fueron elegidos en su momento para encabezar el gobierno y que ahora se han quedado sin piso en el ámbito electoral. Se cancela la inscripción, ya no existen, ya no pueden participar en comicios electorales. Y los del próximo año no van a poder participar a menos que se reinscriban. El registro de organizaciones políticas es un registro constitutivo. Si tú estás inscrito ahí como un partido o movimiento político, tienes personería jurídica de derecho privado y puedes actuar como una organización política, participar en las elecciones para hacer más claro. Para volver a inscribirse tendrían que volver a pedir la reserva del nombre del partido político y tendrían un año para reconstruirlo a base de la afiliación de partidiarios. Para constituir un partido político se tiene ahora que recoger ya no firmas, como se hacía en el antiguo, firmas de apoyo a la constitución de un partido, sino se tiene que ir hacia la afiliación de personas, a que las personas asuman un compromiso más serio con el partido. Aproximadamente hay que recolectar más de 25.000 afiliados y sobre todo hay que constituir los comités partidarios en cada una de las provincias del país, mínimamente en un tercio del total que hay a nivel nacional, lo cual nos arroja un número de 66 comités partidarios. Hasta el momento, el único partido que se ha pronunciado ha sido el partido Morado. Y aquí revisamos, atención, qué partidos políticos perdieron la inscripción, no lograron cinco representantes al Congreso en más de una circunscripción y tampoco alcanzaron el 5% de los votos válidos a nivel nacional. Democracia Directa, Frente Amplio, FREPAP, Partido Nacionalista, Contigo, el PPC, Partido Popular Cristiano, Democracia Directa, Runa, Unión por el Perú, Victoria Nacional y el Partido Morado. Y estos partidos políticos perdieron la inscripción porque no lograron participar en una elección de alcance nacional o retiraron todas las listas de candidatos del proceso electoral. Perú Nación, Todos por el Perú, el APRA, el Partido Aprisa y Vamos Perú.